Música Música Muevo yo, Sebastián Narancín ¡Gracias! 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 Bueno, estamos acá en el gimnasio Barbagelata, en el predio de las canchas de fútbol. Hemos concluido la última fecha del primer campeonato Infanto Juvenil de Fútbol organizado por la Subsecretaría de Deportes. Y la verdad que es un balance bastante positivo, por su buena participación, más de 400 chicos de diversas categorías, muy buen nivel. Hay varios puntos que analizar y que mejorar, pero muy contentos por la participación que hubo con los chicos. Para agregar al balance del campeonato, muy contentos por las 19 equipos que participaron, entre las categorías competitivas y no competitivas. Seis categorías fueron en total, y los campeones a destacar fueron en el primer puesto de la 96-97, con el Club Angostura, con 15 puntos. Categoría 98-99, también campeón del Club Angostura, con 16. Y en la categoría 2000-2001, el primer puesto fue para el Club Pumitas, con 12 puntos. Desde la Subsecretaría de Deportes, estamos muy contentos por cómo recibió la comunidad este campeonato. Y gracias al apoyo de todo el municipio, del Secretario de Gobierno y del Intendente, vamos a poder continuar con este campeonato en la localidad. Y ya a mediados de febrero vamos a recibir el segundo campeonato Infanto Juvenil de Fútbol organizado por la Subsecretaría de Deportes. Municipalidad de Villa La Angostura de la Subsecretaría de Deportes